¿Tenés la formación de Belgrano? Juega esta noche, ¿no? Esta noche, esta tarde, 19 y 10, ante una multitud en el Kempe, frente a Lanús, un partido espectacular, octava fecha de campeonato de primera dimisión. El equipo de Cieliqui anuncia a Olave en el arco, en el fondo van a estar Turús, Lembo, van a estar Turús, Lembo, Pérez y Quiroga, en el medio Manzanel y Farré, Tete que ingresa por Llevaí Pérez que está con acumulación de amarillas, Mancuello por Silvera que está lesionado, Vázquez y Pereira, la formación del Pirata para esta tarde, 19 y 10, dirige Lunati en el Kempes, un partidazo, reitero, ante una muy buena cantidad de público, más de 40.000 personas esta tarde en el Estadio Juan.